En septiembre de 1977, NASA lanzó Voyager 1 como parte del programa Voyager, en donde el objetivo principal es explorar más allá del sistema solar y estudiarlo. Han pasado 40 años desde que salió del planeta Tierra y todavía sigue funcionando. Se cree que para el 2025 este empezará a fallar debido a que ya no tendrá energía para alimentar sus instrumentos, de los cuales no quedan muchos. Esto hace que me pregunte qué instrumentos tiene, cómo le hace para mandarnos información y qué hará antes de que empiece a fallar. Voyager 1 cuenta con 10 instrumentos, de los cuales 4 están apagados para ahorrar energía y 2 de ellos se encuentran defectuosos, por lo cual también se encuentran apagados. Esto solo deja 4 instrumentos encendidos, el subsistema de rayos cósmicos, el subsistema de onda de plasma, el magnetómetro y el sistema de partículas cargadas de baja energía. Cada uno de esos instrumentos de medición hace posible una investigación. Actualmente existen 5 grupos de investigadores trabajando con la información que es recibida. Sin embargo, el grupo que trabaja con el espectrómetro de plasma sigue trabajando con información del 2007, ya que debido a unas fallas, este fue suspendido en dicho año, lo que en realidad deja 4 misiones activas. He aquí un resumen. El magnetómetro estudiará la estructura de la magnetósfera de todos los planetas que se ha topado, como Júpiter y Saturno, y verá cómo es que interactúan sus satélites naturales con la magnetósfera del planeta y el viento solar. El subsistema de rayos cósmicos se encargará de medir y monitorear el espectro de energía de electrones, la composición de rayos cósmicos y medir la carga de partículas en la magnetósfera de los planetas Júpiter y Saturno. El sistema de partículas cargadas de baja energía medirá el espectro de la radiación cósmica, específicamente la de baja energía, el tiempo de variación de los rayos cósmicos y las partículas de energía que se desprenden de planetas. Y por último, el subsistema de ondas de plasma, el cual entregará constantemente información sobre ondas y partículas que nos dice cómo es que se comportan ciertas magnetósferas. Toda esta información nos llega gracias a la red del espacio profundo, mejor conocida como Deep Space Network, que es una red internacional de antenas que se encargan de recibir y mandar información a muchos satélites que se encuentran en el espacio. Ahora, Voyager 1 está constantemente mandando información a 160 bits por segundo, de la cual cada día se quiere recibir 16 horas, solo que esto no es posible todos los días, debido a que no es el único satélite que está mandando información y desafortunadamente no se tiene la capacidad de recibir toda la información que éste manda. Por eso mismo, tres veces a la semana se le da la prioridad de descargar 2.8 kilobytes por segundo durante 48 segundos la información que manda Voyager 1. En el 2012 se confirmó que había entrado al espacio interestelar y se cree que en 300 años llegará a la nube de Urd, en lo que llega a su nuevo destino explorará el espacio interestelar. La última información que recibiremos de él será sobre este lugar. Una vez que llegue a la nube de Urd, se estima que en 30 mil años podrá salir de ella. Para ese entonces Voyager 1 ya no tendrá energía para mandar mensajes de vuelta a casa, y tal vez no haya una casa, lo que significa que ahora será un mensaje de nosotros para aquella civilización que tal vez se encuentre por ahí, gracias a un disco de oro que lleva a bordo. Quiero agradecerle a mis Patreons como Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Maximiliano Camilo, Senka007 y Ayago Galleta por ser mis compañeros en este viaje interestelar hacia Los Tacos. Ya sabes que si quieres apoyarme solo tienes que ir a Patreon My Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.